En horas de la mañana se cumplió la firma del Acta de Concertación de los Asuntos Ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial POT, en conjunto con la Corporación Autónoma de Santander CAS. Con este primer paso, el POT se realizará proyectos como la legalización de los predios, la expansión de la ciudad, la zona industrial, el comercio, entre otros. El alcalde, Alfonso Eljas, se pronunció al respecto. Bueno, Barranca Bermeja, vamos a entregar un POT a nuestra ciudad y hoy hemos hecho ya el Acta de Concertación con la CAS para la Preservación, Conservación, Protección Ambiental, que hace el penúltimo paso para entregarlo ahora al CTP y al Consejo del Distrito para la discusión final. Es un paso en el que habíamos estado ahí desde el año 2019 y que hoy, afortunadamente, como uno de los lineamientos de nuestro gobierno, le cumplimos a Barranca Bermeja y ya hemos dado ese paso trascendental que hoy abre ya entonces ese último debate y estamos muy contentos porque se abren oportunidades para la gente, para revisar temas de legalizaciones, para más construcción de vivienda, para toda la generación de oportunidades de empleo a través de industrias. Ante esto, el mandatario de los barranqueños anunció que el paso a seguir será la discusión en el CTP y posteriormente en el Consejo Distrital. Bueno, es la discusión que ahora hace el Consejo. Nosotros tenemos ahora 30 días para hacer la discusión en el CTP y posteriormente pasar al Consejo del Distrito. Ya los tiempos van a estar en manos del Consejo del Distrito, pero estamos todos con el ánimo de hacerlo para que finalice este año 2021 y empecemos el centenario con pie derecho, con este Plan de Ordenamiento Territorial funcionando para el beneficio y calidad de vida de los barranqueños. Lillena Núñez, presidente del Consejo Territorial de Planación, manifestó que se estará evaluando y estudiando este POT. Asimismo, envió un mensaje a la comunidad para unirse a esta verificación del documento. Nosotros ahora que pasamos a recibir este POT y vamos a empezar a analizar para dar un concepto desde los diferentes 32 sectores que representamos nosotros como sociedad. Es muy importante para nosotros empezar a hacer un trabajo estudioso con los diferentes asesores que tenemos en materia de espacio público, servicios públicos, equipamientos. También invitamos a la comunidad y el CTP le habla a Barranca Bermeja para que no nos deje solo en este concepto. Les pedimos que por favor se acerquen a nosotros. Sabemos que hay estudiosos del POT en Barranca Bermeja que nos pueden también aportar observaciones que de pronto se nos pueden quedar por fuera. El Consejo Territorial de Planación tendrá 30 días para verificar que todo esté en orden y después pasará a manos del Consejo Distrital para su posterior desarrollo.